Los artesanos presentes este año en la Feria Artesanal de Córdoba aseguran que las ventas bajaron respecto al año pasado. Magali Flores, presidenta de la Asociación de Artesanos, ha sido una de las personas más preocupadas con esta situación. Lo que nosotros hemos vendido, lo vendimos el año pasado, el doble, y nosotros lo que hemos vendido, ni el 50% de lo del año pasado. Los artesanos se encuentran esperanzados en que se realicen buenas ventas estos últimos días de feria y esperan que los monterianos lleguen masivamente a adquirir sus productos. La feria para este año, que ha estado un poquito suave, sin embargo aprovechamos la oportunidad para invitar al pueblo monteriano y a los visitantes que quedan acá de nuestra feria ganadera, que se acerquen a la artesanía acá al frente de Tacasuan. La feria termina el 8, o sea el domingo. Yo le hago la invitación a toda la ciudadanía del municipio de Montería, del departamento de Córdoba, a que visiten la feria, que ellos van a dar su mercancía a buen precio. Hay muchas artesanías muy lindas, muy diferentes, principalmente de Montería. Entonces espero que vengan y visiten, compren y se deleiten un rato aquí en la feria artesanaria. ¡Gracias!